Con la calidez y hospitalidad que nos caracteriza, la población guarina encabezado por el alcalde a la entrada de la ciudad, recepcionó a la delegación deportiva de la provincia de Bolognesi con su capital chiquián, conformado por jóvenes y señoritas deportistas acompañados por su alcalde. Doy la bienvenida a cada uno de ustedes, a este pueblo cálido, en nombre de nuestro señor director Lujer Huari, en nombre de nuestros señores regidores, funcionarios, en nombre de nuestros visitantes. Señor alcalde de la hermana provincia de Huari, Teodoro Acuña Benítez. Hoy, traigo el mensaje de mi provincia de Bolognesi, de toda la población y de toda la provincia. Acompaña a esta delegación un grupo nutrido de funcionarios, regidores, deportistas, danzantes, músicos. Nosotros, traemos una cultura que queremos departir, queremos compartir la cultura Bolognesina con la cultura de Huari, estrechar lazos y vínculos de amistad. La comitiva se desplazó al auditorium de la municipalidad, donde se desplazó al auditorium y se realizó una breve ceremonia, en el que el profesor Teodoro Moisés Acuña Benítez expresó el saludo y la bienvenida a la ilustre delegación. Les doy la bienvenida a este hermoso pueblo, pueblo de mexicanquinos, pueblo de Comegato, llamado Provincia de Huari, una provincia milenaria. Por cierto, su creación política como provincia se hizo hace 191 años en nuestra región. Por tanto, invito a cada uno de ustedes a sentirse cómodo, sentirse lo más feliz posible, congratulando, confundiéndose las amistades. En este sentido, Bolognesi y Huari siempre han tenido un enlace desde años anteriores, años milenarias, desde luego ese sangue que nos une. Y por tanto, esa unión hará lo posible. El crecimiento, el desarrollo de nuestros pueblos de Zona Conchucos, por tanto, anhelamos ser los mejores. Tan apoteósica recepción encontró eco de gratitud cuando el señor Ernesto Rivera Alzamora, alcalde de la provincia de Bolognesi, agradeció a nombre de su pueblo el cariño y la generosidad de los huarinos. En representación de la provincia de Bolognesi y de Chiquián, Espejito del Cielo, agradeciendo en primera instancia por la invitación que nos hiciera a estar y ser partícipes de este 191 aniversario de creación política de la provincia hermana de Huari. Para ello traemos, conforme nos invitaran, traemos deporte, voleibol, fútbol, traemos danza, costumbrista de mi tierra, traemos música, banda costumbrista de mi tierra. Quiero que esta interrelación de antaño se vuelva a reconquistar, se vuelva a reiniciar con el único interés y con el único afán de que nuestros pueblos consigan sus propósitos de desarrollo. En ese sentido, vivo Cuxín, en representación de este pueblo y yo trayendo el mensaje de mi tierra, te agradezco de sobremanera de cómo nos están recibiendo. Hemos venido a participar con ustedes en todas sus actividades. Este encuentro de amistad y hermandad entre guarinos y bolognesinos se selló para siempre con el brindis de honor que propuso el congresista de la República Modesto, Jul Cajara. Para mí es un honor, una gran alegría poder hoy día compartir con ustedes esta recepción como parte de la delegación de Bolognesi ingresar a esta provincia hermana que ha recibido a esta delegación con mucho cariño. La confrontación deportiva, tanto de volei como de fútbol, se desarrolló en las instalaciones del Colegio González Prada. ¡Vamos, vamos! Esta emotiva y recordable jornada deportiva concluyó al atardecer del jueves 17 de mayo en el que el burgomaestre mexicanquino agradeció la participación de la delegación y reconoció el valor deportivo entregando los trofeos respectivos e imponiendo las medallas a los deportistas chiquianos. Con mente alta han sabido ganar sudando y luchando y por tanto señorita capitana le entrego este trofeo tan hermoso para que lo lleva en el corazón y un recuerdo grande de nuestra provincia de Guadalajara. A la vez le entrego estas medallas que simboliza la amistad y el labro cada uno de ustedes. Este trofeo viva con coraje y tenga presente esta provincia hermosa de Guari y agradezco su presencia de ustedes. Felicitaciones y sigan cosechando los labros. De esta forma, gracias a la iniciativa de la Municipalidad de Guari en la celebración de los 191 años de la creación política de la provincia de Guari se ratificó la hermandad entre ambas provincias cuyos alcaldes se comprometieron a trabajar mancomunadamente por el desarrollo de los pueblos. Municipalidad de Guari, trabajando por la integración de las provincias por una inversión más justa del canon en la zona sierra de Ancash.